Están invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche en este bello programa Cadena de Vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Es un tema que no se lo puede perder. Como invitado desde Mendoza, Argentina, vía Skype, el pastor Gustavo Funes. Así es. Disfruten de este programa. Será un programa que va a edificar sus vidas, sus corazones. Van a aprender más acerca de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo aprender a hacer la voluntad de Dios? No dejen de ver este programa porque ciertamente será de gran edificación para sus vidas. ¡Ahí los esperamos! ¡Gracias!